soy yo donde vamos a enseñar nuestra casa y el salón como está abierto tiene una luz tremenda mira quién ha venido de anfitriona mira con esta temperatura de verdad que ganas de verano o sea que suerte te deis en el sur, voy a tener que venir más a menudo Buenos días, cumpleaños feliz, cumpleaños, muchas gracias, joder y nunca he tenido tantas felicitaciones Muchas gracias, es que soy la leche y encima voy ayer y me acuesto ultra reventada de haber celebrado el cumpleaños durante todo el día con la familia de ver el partido, de celebrar la 13, tenemos la 13 ya, es nuestra y ya la voy y según me levanto la que me había liado aquí, el colegio Muchas gracias Os habéis compinchado eh, yo ya me voy a empezar a mosquearme un poquitín, eh, que he abierto el, eh, he abierto YouTube, o sea, bueno, he abierto un chat que tenemos ahí con la familia y tal, que bonito el vídeo y tal Digo, que vídeo, digo, que vídeo, no me entero de nada, digo, a ver, que es que no me estoy enterando, vuelvo a leer ya, digo, ah, espérate Digo, espérate, que me la ha liado, aquí Buenos días, vaya bien intenso, el de ayer ya estamos preparándonos, tengo 35 años ya, ayer no ¿A dónde vamos, cariño? Vamos, sí ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Nos vamos a ir a ver Murcia? ¡Murcia! ¡Murcia! Bien, 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 bien Menuda paliza ayer, qué día más intenso Eh, Oscar se ha despertado a las 8 y media Y Héctor, que siempre se despierta a las, eh, 7 menos cuarto, ¿vale? Se ha despertado casi a las 8 Sí, bueno Casi a las 8 Sí ¡Bien! No veas Bueno, nos vamos a ir muy tarde, eh Joder, bueno, a las 11 o por ahí se acostaron, pero es que aprovechamos todo el día, llegamos Y ya directamente quedamos para comer, luego os presentaré con quién hemos quedado para comer O sea, quedamos ayer, eh, bueno, quedamos con varias personas para comer y tal Y ya encadenamos todo el día, todo el día, que si parque, que si merienda, que si tal Pues que era mi cumple, ya acabamos de llegar a Murcia Sé que nos cundió, eh, nos cundió el día Qué baño tengo, hoy, hoy, hoy Es que en este baño, vamos, son dos duchas, eh Dos duchas Una Y dos ¡Ay! Qué gozada de baño Ayer estuvimos con Iván de Daddy Happy Eh, bueno, con Iván y Nela Qué amor de gente O sea, amor, yo me quedé enamorada de Nela Pero ya me vais a perdonar porque Lana y Neo nos robaron el corazón Bueno, Óscar estaba todo el rato dándole la mano a Neo Todo el rato, es que quería cruzar la calle con Neo Bueno, bueno, o sea, hicieron unas migas que no veas Luego vino Silvia, también de una mami a la moda Que ya la conocía, la conocí en el evento de Madresfera Y bueno, es que como es un amor, pues ya, o sea, más amor aún, ¿vale? Pero esperad Que es que quienes hicieron de anfitriones fue la familia J Y hoy hemos quedado con MJ, ¿vale? Y porque nos va a dar una vueltecita así por Murcia y tal Y pedazo de anfitriones Se fueron de aquí los pobres a las once y pico de la noche Con tres, con Javier, con Julia y con Jimena Menudo día echamos Así que desde aquí, muchas gracias por acogernos todos En el día de mi cumpleaños Y hacernos esta visita muchísimo más amena ¿Qué dices, Nuria? ¿Hacemos un house tour? Bueno, 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 bueno Me encanta el apartamento que me has alquilado Me encanta tanto que me gusta para mí, me lo quedo Está chulo, ¿eh? Oye, me gustaría tener esa cocina ¿No? ¿Os imagináis esa isla ahí? Sí, allí Eso está chulo Las habitaciones son un poco más normales Pero la isla de la cocina me encanta El salón así con set de salida Está muy guapo Luego house tour Luego house tour Os vamos a enseñar nuestro apartamento de vacaciones de dos días Hacemos un house tour de vacaciones Es lo que se lleva En internet hay que hacer lo que se lleva de vez en cuando No solo contar penurias Porque si no parecemos allí Mira, mira los ojeras Sí, sí, me da mañana Mira, ¿quién ha venido de anfitriona? ¡Muy bien! ¡Qué bonita! Este es la mejor de anfitriona Anda, sí, se lo merece Ayer a las once la pobre, con los niños Estamos en la plaza de las flores donde se toma la mejor cerveza La mejor ensaladilla, como bueno, la marinera La típica marinera Lo va a ver a que probarla o no? Sí, aparte, había llegado en una buena semana Que es la semana de la tapa ¿Eso qué es? Esto es una iglesia, es San Pedro Esta semana de la tapa Esta semana de la tapa Cervecita La probamos a la casa por un café Sí, vamos a la catedral Donde Juta y yo nos casamos Ahí, ahí, ahí ¿Os casasteis ahí? Sí, y mirad qué catedral más chulo ¿Hala? ¡Churritos! ¡Madre mía! Mirad con quién estoy Y mirad qué es que se va a comer ¡Churritos! Ahí, con el Jari de Nuria Con el Peque Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Ay, me está encantando Nos quedamos más días, ¿eh? Ya está decidido No tenemos alojamiento Pero igual nos acogen en su casa Sí o no? Los ocupas de Madrid Han llegado a Murcia Los ocupas de Madrid Han llegado aquí a Murcia Que digo que no nos vamos Ay, ay, yo encantada Encantada, encantada que os quede Sí, esos son los primeros 15 días Jodimos en cuatro meses Mira, con esta temperatura De verdad Qué ganas de verano O sea, qué suerte tenéis en el sur Voy a tener que venir más a menudo, ¿eh? Voy a tener que venir más a menudo Porque es que yo con esta temperatura Soy muy feliz, de verdad Me cambia el humor Yo me levanto por la mañana Y de repente veo calorcito Y solecito Y digo, ay Como que el día ya Como que me pinta de otra manera Mira, me ha mandado mi madre un vídeo Que por lo visto en Madrid Está diluviando Está cayendo la mundial Digo, mira No me vuelvo Ya está Que lo hemos decidido, ¿eh, Oscar? Lo hemos decidido No, nos vamos ¿A que no? No, nos vamos Ya está Nos quedamos en el sur Este es el casino El casino Sí Vamos Hola Qué chulo, ¿o no? ¿Eh? Qué chulo Qué bonito Se ha quitado la ropa ¿Y dónde va con la ropa? ¿Sin ropa? Pero que se ha olvidado el casancillo Dile, señor ¿Pero dónde te has dejado el casancillo? Es que va a la entrada ¿Qué hacemos? Va a la entrada y hemos dejado a Héctor Y hemos dejado a Héctor fuera Pero está muy guapo Pero está muy guapo Este es el casino de Murcia Pero mola Como que es la entrada Tiene como una galería aquí Y luego un patio Está chulo Murcia está muy chulo Está chulo He dicho que nos quedábamos Antes ¿Nos quedábamos? A ver si comencemos a MJ Acampamos en su casa Tiene más morro Tiene más morro la Nuri Lo he vestido de conejo Mira No me echan una sonrisa Y después cuando termino Me echan una sonrisa ¿Qué le parece? Eso ¿Te parece bonito? Mirad el panorama Por aquí Uno Que ya ha comido Y el otro Ocupando el carro Y nosotros De feria de tapas Y nosotros Con la primera tapa Que anda que no nos quedan tapas Mira Tenemos ese libro Ya nos han sellado A ver Nos han sellado una tapa A ver cuántos aguantamos Y tenemos que tomar 50 Y estaba buena ¿Qué era? Era Gamba O langostino Rebozado Con bacon Y con tempura ¿Qué es eso? Soy yo Soy yo ¿Dónde vamos? Os voy a enseñar nuestra casa De vacaciones De verano Pero os voy a enseñar El apartamento Porque merece muchísimo la pena Esto es un niño Que se quiere dormir Un niño Un niño ¿Te quiere dormir? Sí Te quiere dormir Porque has madrugado Venga Que nos vamos ya Venga Vamos a hacer la cocina Que la cocina nos encanta Me encanta esta cocina Lo que no sé yo es Si se da práctico Para el día a día ¿Verdad? Porque yo creo que Tenía pinta de que A mí me gustaría El rollo así Cocina americana Molaría Pero yo creo que Tiene pinta De que luego cocinas Y va a oler toda la casa A lo que cocines Esto Las campanas así te gustan A mí me encantaría Me encantaría Cambiar Nuestra cocina Y sobre todo Pintar nuestra casa de blanco Es que me parece Que da una luz Aparte este apartamento Tiene mucha luz Los tipos de muebles Así escondida La lavadora Por ejemplo Esto está chulo Sí Está chulo ¿Sabes? Pues así el rollo que tienen Así sale Para un apartamento Yo creo que está bien Sí Pero que no te gustaría A ti tener este tipo De cocina En una isla central Por ejemplo Que tenga esto A mí me encantaría Este tipo de islas Este tipo de cachones Y todo El baño ya lo habéis visto Que es una pasada Y el salón Y el salón Como está abierto Tiene una luz Tremenda Y a ver Nosotros no lo vamos a utilizar ¿Vale? Pero mira Tiene una mesa Para ocho No sé cuántos metros Tendrá este apartamento Pero está chulo Está chulo Lo único que no me gusta A mí son las vistas Esos mosquitos De los que pica Sí Me he quedado con tu cara Que he acabado Vamos a matarle Porque pica ¿Qué te voy a decir? Que lo que no me gusta Son las vistas Está en todo el casco antiguo Está en todo el centro Y las vistas son Claro Pues fíjate Pues fíjate Pues fíjate Que vistas Pero claro Estamos aquí al lado De la plaza de las flores O sea Hacemos así Clash, clash Y estamos al lado De la plaza de las flores Y luego pues hay Tres espacios Ahí Sí, ahora la abro Mira aquí Nuestra habitación Ahí está chula Nota mental Cuando empiece a trabajar Voy a pintar de blanco Con las teles así colgadas Que están súper chulas Súper chulas Y la otra habitación Un poquitín igual Sí, aquí es donde tenemos Todas las maletas Hemos echado la cama para allá La hemos pegado a la pared Para Oscar Para que no Igual Y también tiene su tele Ahí está la tele Para que no se caiga No, pero está súper bien hecho Y lo más guapo El baño El baño me ha encantado El baño ¡Papá! ¡Hola! 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 ¡Hola Héctor! ¡Hola Héctor! ¡Hola Óscar! ¿Te ha gustado el baño Para bañarte? Me he bañado los cuatro Esta mañana Los cuatro juntos Dos en una ducha Dos en la otra Está súper chula Mira Es que es curioso Parece como Yo qué sé Luego tiene la ducha esta de obra Rollo así Rollo de lluvia Está guay Y aquí la otra Para tener unos paletos ¿Eh? Para tener unos paletos ¿Eh? Pero que está guay Y a mí este tipo de cajones Es lo que yo te decía Que a mí me gustan así Que tienen Moven de espacio Pues esto es Eso es un inodoro Y vamos a cambiar un culo Oye Que esto lo hemos pagado nosotros Que os veo venir Que luego me decís Que sí, sí, sí Que sí, tal, que sí Lo hemos pagado nosotros ¿Eh? Vamos a ir ¿Sabéis quién es? ¡Bup! Seguro El rey de Murcia ¡El rey de Murcia! Están acostumbrados aquí en el canal Siempre está MJ, MJ Aquí JJ nunca sale ¿Dónde hemos venido? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? La Fonsanta Fonsanta Es la Fonsanta Tiene unas buenas vistas Allí ya la veréis Con la canción Y mira, hay vistas de Deni Y de Padre Que se ven desde aquí arriba Y ya está Vamos a echar un pael La verdad que bonito está Ah, sí Sí, sí, sí Yo también voy aquí Mira que viene la moto ¡Uh! Oye, qué bonito Toma ya ¡Wala! ¡Qué bonito, Óscar! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Pero... Mira, qué chulo Oye, qué pas... Qué chulo, chulo, chulo ¡Qué pasada! Mira ¡Qué bonito! Oye, nos está cundiendo el día un montón Eh... Se han pegado una siesta Los enanos De cuatro horas Hemos aprovechado el día Bien aprovechado, ¿eh? ¿Qué? Oye ¿Eh? Hombre, te vas a emprender Ya, me duro tupe tiene ya, ¿eh? Vaya tela Qué tupe es más guay Te vais de mucha Con el moreno de albañil Y el tupe ¿Qué sitio más recomendable? Sí, pero Murcia mola así Con gente que te lleve A ver... Como la mayoría de los sitios Y vas también un poco perdido Sin que nadie te diga Feliz que venía a Madrid Nosotros conocemos unos sitios Guapos, guapos Pues vamos Vamos a acabar nuestra última cena aquí Mirad De dieta De dieta Estamos de dieta Mirad Estamos probando los pasteles de carne, ¿eh? Pues si no lo hay visto en el vídeo de... De la familia J Yo quiero uno de estos ¿Tú también quieres? Me preguntaré a tu hijo A ver, ahora que eso lo está pasando en Murcia Oye, que se lo han pasado fenomenal Espera, ahora Que se lo han pasado fenomenal, ¿eh? Que no se quieren ir Yo tampoco Héctor Héctor, ¿qué? ¿Todo un apoyo en el ajuro y Jimena? Yo solo preparo una cama Si se queda Héctor Héctor Pues no Muy bien, ¿no? No, muy bien Muy bien Oscar ¿Y tú cómo te lo has pasado aquí Con Julia y con Jimena y con Javier? Diga sí, diga sí Diga sí Diga sí Ah, vale, vale No, yo no he visto nada de coacción por ahí Vamos a Marte la corta Tengo solo de dita Bueno, pues nada Nos despedimos de este vlog Un poquitín largo y un poquitín intenso Pero muy agradecidos Por los pedazos de anfitriones que hemos tenido, ¿eh? Muy, muy agradecido Si te ha gustado el vlog de Nuria Darle a like Suscríbete Y activa la campanita Y dale a la campanita ¿Habéis visto? ¿Eh? ¿Habéis visto? Ya quería ahorrar, querida Y gracias por estar ahí Ya está Es que las dos son pan de ella Es que es más maja que las pesetas Nada Ala, adiós Por 50 minutos la vendo ¡Gracias! ¡Gracias! Yestyle ¡Gracias! ¡Gracias! 겠�ό